Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de IWN Podcast, en esta séptima edición, en este podcast, hoy estamos con Isaías. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos desde Acapulco, saludando a toda la banda luchística, hermanos de Lucha Libre, estamos a la orden para hablar de lo que más nos apasiona. Así es, y hoy tenemos temas, digamos, polémicos o controversias. Empecemos con el primer tema, que es, hace una semana, en una de las redes sociales, el luchador de King Ray Misterio, que pertenece a la dinastía Misterio, publicó un comunicado que, en donde anunció que una de las empresas de renombre lo había bloqueado para que no pueda luchar con luchadores de esa empresa que lo había bloqueado. ¿Lo has visto, Isaías, eso? No, la verdad, no sabía, ¿eh? Sí, bueno, voy a leer lo que publicó The King Ray Misterio. Esto lo escribió el 2 de junio en Facebook, así que los que tengan en Facebook y lo puedan leer, ahí dice, El día de hoy estoy molesto. Se me notificó que una empresa de renombre en México me ha bloqueado de luchar en dichos eventos con sus luchadores por el simple hecho de ser un misterio. Cuando se me otorgó este nombre sabíamos que iba a haber envidia de la pesada, pero esto llega a los límites desde el inicio que porto este nombre. Lo he hecho con honor y respeto y siempre dando lo mejor de mí. Jamás he defraudado a la dinastía misterio como para que alguien de poder en la industria de la lucha libre llegue y me bloquee solo por portar el nombre. Resalto que no tengo exclusividad con nadie y soy libre de luchar donde me contraten y seguiré trabajando donde se me requiera. Que sí estoy molesto, la verdad, lo estoy y mucho, pero sé que van a haber muchas trabas con esta en mi carrera y sin importar cuánto quieran bloquearme, siempre hablaré de la forma de sobresalir en esta industria y tomaré cada oportunidad para seguir representando este legado que se me otorgó. Entrando en materia, él es el heredero del señor Miguel Ángel de Tijuana, ¿verdad? Sí, el tío de Rey Misterio que está en WWE. Porque ese nombre como que ha sido muy prostituido, entre comillas, ¿no? Lo ha cargado uno, lo ha cargado otro. Sí, lo ha cargado él. Anteriormente era uno que se llamaba, que actualmente se llama Drolux o Dralux. Después, el anterior era Rey Horus también. Tenían esos nombres. Ya uno se revuelve entre tanto misterio, ¿no? Sí, pero este chavo sí ha portado bien el nombre y sí ha sido ejemplar con todo lo que ha hecho en su carrera hasta ahora. De hecho, ha venido a Acapulco y cuando luchó no defraudó. Ah, o sea que trae talento, pues trae con qué defender el nombre. Sí, si no me equivoco, no sé si es familiar o como los anteriores misterio, es alumno del original Rey Misterio. Sí, pero pues qué mala onda que una empresa tome eso de bloquear gente, ¿no? Yo creo que esas épocas ya pasaron y estamos viendo que hasta en las televisoras ya se están abriendo más a que los elementos vayan rotando de empresa, ¿no? Aunque sabemos que el Consejo Mundial es el que tiene una política muy cerrada, pero ese tipo de vetos como que ya no se usan, ¿no? Y qué mal que lo están haciendo contra un elemento que me dices tú que tiene talento. Sí, y justamente no da el nombre de la empresa que lo bloquea, pero justamente se rumorea que es el Consejo el que lo está bloqueando para que no luche con su talento. Sí, eso acostumbra ser el Consejo, ya ves que el Hijo del Santo también lo tuvo o hasta la fecha lo tiene con ese veto de no luchar contra sus elementos, pero pues eso ya son políticas muy arcaicas, ¿no? Sí, bien lo dices, serie y estable, pero de serie tiene, pasó de moda, ¿sabes? Sí, solo le quedó lo estable, pero porque las plazas donde se presenta pues son de su propiedad, pero desde el momento que ingresó el tirantes y usó otro tipo de luchas que no eran la tradicional, pues ya dejó de ser seria. Sí, sí, y ojalá esto se solucione y de quien Rey Misterio pueda luchar contra el talento del Consejo y sigan las funciones, no importa cuál, porque es un gran talento, la verdad. Sí, sería lo mejor por el mismo bien de la lucha libre y de los elementos que tiene el Consejo, porque no está de más que se roce con gente que trae la escuela de Tijuana, que sabemos que tiene renombre a nivel nacional. El luchador más roce tenga y más se enfrente con luchadores de distintas escuelas, pues hasta es un mismo refresh para el luchador, ¿no? Que siempre está acostumbrado a luchar entre ellos mismos. Sí, pero bueno, ojalá este tema se solucione pronto y pasemos al siguiente tema. Hace unos días AAA sacó una publicación donde anuncia que su función de triple manía 30 en la noche 2, en cierto sector de tribunas está el 50%. La pregunta que nos pusimos nosotros es, ¿será porque está con poca venta o será que otra cosa? ¿Tú qué opinas, Isaias? Pues sí está raro, ¿no? Ahora sí que todos pensaríamos que los tres eventos iban a estar a tope. Porque es un cartel muy bueno y que se presenta en Tijuana. Sí, sí. Porque, mira, en la primera lucha tenemos la lucha de jaula de la femenil, en donde está Lady Shani, La Hiedra, Chica Tormenta, Reina Dorada, Sexy Star, Flammer y Maravilla. En la segunda está la Copa Triple Manía, donde son 13 superestrellas. Después viene Hijo del Vikingo vs. Fénix vs. Ladero Kid vs. Bandido vs. Taurus. Después viene la semifinal de la ruleta de la muerte. Viene la lucha de femenil por máscara contra máscara, de las dos que queden en la jaula. Después viene la semifinal de la ruleta Seiko Villano. Y para terminar tenemos a Matt y Chef Hardy vs. Dragon Lee y el galístico. Ese cartel en cualquier lado llenaría. Sí, es un buen cartel. No estamos hablando que vienen dos estrellotas a nivel mundial, que es el sueño de muchos verlos en México. A pesar de que ya están, pues ahora sí que de salida en la lucha libre, pero eso también nos hace ver a unos luchadores con más bagaje y más experiencia luchística. A lo mejor no son aquellos de sus años mojos en la WWE, pero aún así también en la calidad que le da a los años en el ring. Sí, y además, el atractivo de las semifinales de la ruleta de la muerte. Sí, y por si fuera poco también lo de la ruleta de las mujeres. O sea, sí es un cartel fuerte, la verdad. Por lo menos más que el anterior. Y sorprende, porque desde la cabecera norte, que cuesta 100 pesos, y el precio regular era 200, la platea 150, la zona sur cuesta 200, y la zona norte cuesta 250. Sí, son precios accesibles, y sabemos que Tijuana también tiene la gente un poder adquisitivo un poco más alto que el resto de la república, porque tiene un tabulador también más alto en sueldos. Lástima que el costo de traslado hasta Tijuana, desde donde estamos nosotros, sea un poco elevado, porque sí dan ganas de ir. Si lo hubieras comprado en la medianoche en alguna aerolínea, tal vez se hubieras agarrado barato, ¿no? Ya ves que luego en la medianoche hay ofertas, y con tiempo de anticipación, si pudieras haber encontrado algún vuelo. Voy a contar una incidencia. Yo pensaba ir a Monterrey, pero como venían familiares a visitarme, no pude, y entonces pensaba ir en Tijuana, pero tampoco voy a poder ir a Triple Manía Tijuana, así que vamos a estar en Manía Ciudad de México. Órale, que mejor, vas a ir a cerrar con broche de oro, ¿no? Y aparte, pues ya ha sido, ya conoces hasta las ubicaciones para que no te pierdas. Sí, cada vez vamos bajando de los asientos, y se levanta el precio de la compra de boletos, porque cada vez vamos más abajo. Empezamos desde casi donde está el techo de la arena Ciudad de México, después estuvimos casi en el área, y ahora casi vamos a estar en primera fila. Excelente, ¿no? Pues qué mejor que vayas progresando. Yo voy al revés, de adelante para atrás, porque he ido al Consejo Mundial de la Arena de México. Nos fuimos con mi esposa en la parte de abajo, pero nada más veía la espalda de los revendedores ahí de sabritas y de refrescos, y nos salimos de abajo, y nos fuimos a grados con mi esposa, y ahí se ve espectacular. Sí, de hecho, en casi todos lados de la grada se ve bien, solo que donde estábamos nosotros en la arena Ciudad de México, justo estaba en donde se lanzan las llamas, y sí se sentía mucho el calor. Para que no extrañes Acapulco, dicen. Ajá. Pero bueno, esto es extraño, porque, o capaz que quiere generar más gente todavía de la que ya hay, y se debe estar vendiendo bien, y como esto está haciendo para que... O capaz que estos son los boletos que menos se venden, y los boletos de primera fila están todos agotados. O a lo mejor llega la gente ese día, ¿no? Porque a veces en Acapulco también la preventa a veces no es muy buena, pero la gente llega el mero día a comprar los boletos. Sí, y esta promoción está vigente desde el lunes 6 hasta el domingo 12, van a tener esta promoción del 50% en la zona norte, zona sur, platea y cabecilla norte. Órale, pues qué mejor, ¿no? Con promoción, hasta dijeras tú unas ganas de ir. Sí, la verdad que sí. Pero sí va a ser un buen cartel, y estaremos pendientes de los resultados. Sí, hablando ya de Triple Manía, la noche 2 en Tijuana, ¿quién crees que quede como finalistas en la rodita de las luchadoras? Ójalo, pues sí está difícil, ¿no? Porque yo creo que ahí sí tendríamos también que ver los planes de la empresa para cada luchadora, ¿no? Yo creo que lo más conveniente para mí sería que Hiedra perdiera, pero pues sabemos que hay perdedores que al final de cuentas son ganadores, ¿no? Yo creo que si pierde Hiedra, como hablamos que en el primer podcast, sería un darle un empuja hacia arriba, porque con todo, porque aparte de ser una chica muy guapa y muy sexy en su personalidad, yo creo que la gente la compraría más, yo siento que la máscara la estorba, y más con este concepto que trae de las tóxicas, siento que sí la acomoda bien. Yo me iría más por el lado de Lady Maravilla, o no sé por qué temo que Chica Tormenta también puede ser una de las que pierda la máscara. Pero da la sensación que esta ruleta va a dejar una máscara fuerte abajo, ¿no? ¿No te da a ti esa sensación? Sí, sí, porque las seis luchadoras que hay acá son todas fuertes. Sí, sí, eso es lo bueno, que no son, no metieron como hace el Consejo Mundial a un negro casa, entre comillas, ¿no? Por decir así en la jaula. Sí, aunque creo que, aunque creo que sí va a haber una que obviamente no la va a perder, y si la pierda va a ser una terrible sorpresa. Lady Janine no creo que pierda la máscara. Se rumoraba que iba a perder, pero como tú bien dices, yo no creo. O si la va a perder en un dado momento, que también para mí yo creo que no le haría ni cosquillas en su popularidad, porque es una mujer muy bella. Al contrario, también le daría un empuje muy fuerte. Yo creo que si lo va a hacer, no va a ser en esta vez. Y yo la que veo un poquito de menos experiencia que en todos es a Reina Dorada. Sí, pero Reina Dorada también, aunque podría ser porque es la que está invitada, ¿no? Sí, que también es muy guapa ahora, así que yo creo que quien pierda vamos a descubrir un rostro muy bello en la lucha libre. Sí, y en la final para la ruleta de la muerte. Joder, pues ahí sí está complicado, ¿no? Yo me sigo manteniendo en mis pronósticos que de Blue Demon y Penta, pues ahí sí está peleado, ¿no? Porque pues nos iríamos por la experiencia de Demon y sería a lo mejor Penta de Milano. Yo pronostico que se va Penta a la final y de Villano y Psycho, pues yo la verdad sigo manteniendo pues que el Villano es como por decir el más lastimado que yo veo que puede irse a la final. Y sería bueno un Penta contra el Villano, ¿no? Porque yo como hemos hablado siento que a Penta le falta una máscara fuerte para consolidar su carrera en México. Y sería el único visión lo que falta de la primera generación, digamos, que falta por desmascarar. Sí, y aparte pues es un luchador muy mermado físicamente, aunque la última vez que lo vimos puso todo el corazón, como que siento que ahí se confió con la L a par, y a lo mejor eso es lo que le puede pasar teniendo al Psycho, que sabemos que tiene una rivalidad ya familiar, que incluso en el Naucalpan en esta semana que pasó se dieron con todos los brazos, con los villanos, así que las nuevas generaciones comandados los brazos por Psycho, los villanos por el villano cuarto, y que incluso hubo sangre y más perarrotas, ese fue un buen preámbulo, pero pues yo siento que ahí por más la juventud y las ganas de Psycho, siento que lo van a sacar adelante. Sí, creo que para la triple manía noche 3, Psycho va a estar disputando un título, no sé por qué veo que está disputando un título, no sé si es el megacampeonato, pero creo que un título va a estar disputando. Ahora no hay que descartar el legado lagunero también, porque donde entre y le echa a perder la fiesta al payaso, pues yo creo que ya estaríamos hablando de una, para mí una final de ensueño que sería Penta contra Psycho, que para mí sería lo ideal, pero si entre el legado lagunero, yo creo que estaríamos viendo otro resultado, y le harían un favor al villano como se lo hicieron a Canek, porque la verdad que el Psycho está en su mejor momento, yo creo que mucho mejor que cuando destapó a Wagner físicamente, y crecido, porque la afición está con él. Ahí tocaste un buen punto, el legado lagunero. Si llega el legado lagunero, interviene a favor de Psycho, digamos, a lo mejor o tenemos un Máscara Cabecera otra vez, Psycho Wagner. Pues es que en AAA todo puede pasar, no es la empresa de las sorpresas, y pues no hay que descartar también eso, aunque se supone, y parece que escuché que estaba pactado, que no iban a permitir otro tipo de resultados que no fuera ese, pero pues yo la verdad, podríamos aquí enumerar diferentes duelos de apuestas, donde ha habido luchadores que supuestamente van a perder, y siempre llega un tercero a echar a perder la fiesta, ¿no? Y curiosamente todas han sido en AAA, así que también no hay que descartar eso. No olvidemos la sorpresa que dio Rayo de Jalisco, cuando apareció toda la generación Dinamita. Sí, eso estuvo bueno también, porque pues digo, Flaco Favol hicieron a Demo, que la verdad lo mandaron a la hoguera, pero yo veía más fuerte a Demo incluso que Rayo de Jalisco. Sí, la verdad que sí, yo pensaba que Rayo de Jalisco iba a hacer que terminara en la final, y ahí iba a luchar contra Psycho, o Villano, pero sí sorprendió mucho ese resultado. Es que no había forma en cómo el Rayo le ganara a Blue Demon, porque aparte de estar mejor y más joven físicamente y menos lastimado, llegaba a Demo en un momento donde está imparable, con todo el ritmo del mundo, al enfrentar a muchos rivales en los últimos meses, y aparte en su casa en Monterrey. La verdad fue una gran afrenta para Demo. Sí, y ahora tiene otro rival en mente, tenía en mente a Demo, pero ahora sí se puso bueno la cosa. Fuera de AAA ahora estoy hablando, ¿no? Porque Blue Demon Junior tiene de rival ahora a Diamante Azul. Sí, la verdad que este duelo sí se antoja, yo creo que Diamante Azul este año tal vez no, pero yo estoy seguro que el año que viene no termina con su máscara, porque tiene muchas rivalidades, que incluso en estos días se sumó también a la de Bandido. Sí, y vamos a después, más adelante en el podcast, vamos a dar todas las carterías que tenemos, en donde una va a ser mano a mano Blue Demon versus Demetri Azul. Eso le vamos a dar más adelante, ahora, ¿qué opinas de la lucha Matt Hardy y Jeff versus los hermanos Lee? Pues lucha de ensueño para la lucha libre mexicana, a lo mejor pudiéramos haber pensado en otra dupla más emblemática para la lucha libre de México, pero yo creo que los hermanos Lee, como bien dices, no van a ser pieza fácil para ellos, y también son una clara muestra del estilo mexicano aéreo, que yo creo que sería lo ideal para ponerles a ellos, que sería juventud contra experiencia, pero también habría que ver, como estamos hablando, que ellos llegan en un momento donde están como los mangos bien maduros, que están en su punto, porque yo siento que son veteranos, pero todavía tienen juventud, o saben, tienen por decir así, como los que juegan fútbol, los veteranos que tienen el toque maestro, sin necesidad de correr, o desperdiciar tanto tiempo, saben en qué momento apretar, y eso va a ser un duelo interesante, ver la experiencia contra la juventud. Sí, y qué mejor lucha que para los hermanos Lee también, para enfrentarse a estos, los hermanos Hardy también, que te aseguro de ver. Yo creo que ni en sus sueños, pensaron tal vez, no ni en sus sueños pensaron en enfrentarlos. Sí, y que chicos los habrán visto por televisión nada más, y tratando de imitar lo que hacían. Sí, no manches, fíjate, yo hubiera pensado a lo mejor en su mejor momento, un Wagner y Silver King contra ellos, ¿no? Hubiera estado bueno. Por eso digo que a veces uno, al ver esos nombres, pensaría uno en que fuera digno de enfrentarlos, otros nombres grandes de México, pero bueno, no fue el caso, pero siento que si tú revisas la baraja luchística, para enfrentarlos, sí sonarían ellos como de los mejores, las mejores duplas y luchadores aéreos de México. Sí, hagamos un juego, vamos a poner a una pareja del consejo contra los Hardy. ¿Qué opinas de los que sean los hermanos Hardy versus el Negro Casas y Felino? Fíjate que sí estaría bueno ese duelo, aunque también siento que ya a lo mejor Negro Casas y Felino no han hecho una dupla muy constante, pero siento que sí sería un buen duelo y mejor que dijeras tú contra los hermanos Lee, sería más atractivo para mí. O tengo otro, te lo puedo cambiar si quieres, los Hardy versus último Guerrero y Gran Guerrero. Sí, pero siento que el Gran Guerrero como que ahí sería como la pata coja de la silla, ¿no? Siento que ahí como que la balanza no se pondría bien, porque siento que le falta un poco más de experiencia, yo te la cambiaría por haberme visto. También. O podría ser otra de, si nos vamos al lado independiente, podrían ser los traumas versus los Hardy. Pero siento que ahí le faltaría un poco más de peso, o pudiera ser carestic y volador también. Sí, también podrían ser. Es que, digo, hay luchas que sean buenas para los Hardy, contra luchadores mexicanos, en parejas sí que son parejas sólidas. Hay, no sé si, no diría muchas, pero sí hay unas cuantas y serían muy buenas todas. Sí, claro, como quieras decir, porque pues ahora sí que son luchadores que yo creo que han batallado con el talento a nivel mundial, y la pareja que le pongas sacará una buena lucha. Sí, está en atarse al ritmo, al estilo que sea también. Sí, exacto. Ahora sí le ponemos a Mercurio, Luguenestad Jr., ¿cómo ves? ¿A Mercurio y a quién más? Luguenestad Jr. Mientras Mercurio no baile la iguana. Todo está bien. O no le agarre a besos, ¿no? Exactamente. ¿A quién le pondrías de Acapulco? A los Hardy. Ajá, soñemos en grande. Soñemos en grande. Podría, si se concentran y se preparan bien, yo lo pondría ahí a Joker y a Uranio. Ahora le dice, será bueno, ¿eh? La cosa es que se tiene que preparar bien para una lucha contra los Hardy, ¿no? Sí, sí es cierto. Después podría ser, si nos vamos a la lucha, a la escuela de Antonio Peña, podría ser Keith Silver y Luguenestad Jr., también otra buena lucha. Sí, o Keith Silver, aspirantito Jr., evidentemente era buena. Ah, sí, porque esa era una buena pareja cuando estaban en Nova y en LDA. Y son, ahora sí que son del estilo, ¿no? Sí, son más o menos parecidos, sí. Bueno. Eso es nuestro día de hoy, amigos. Estamos soñando en grande porque, bueno, ojalá se dé algo de esto cuando venga AAA a México, a Acapulco, digo. Sí, claro, soñamos en grande, ¿no? Pues estamos cerca, ya tenemos el estadio de tenis y AAA firmó para hacer funciones ahí. Ahora hay que esperar que nos trae AAA para esos eventos. Sí, en diciembre suena que va a haber un evento fuerte en esa arena GNP de AAA, me parece, ¿no? Eso es lo que se está rumoreando últimamente aquí en Acapulco. ¿Tú no fuiste cuando fue en el mundo imperial la lucha libre que le hicieron una vez en el fórum? Hace como cuatro años, creo. No. Sí supe la función. Sí, que pusieron el reino en el escenario principal del fórum mundo imperial. Sí. Yo fui, se veía raro el reino ahí, pero bueno, sí hubo algo de gente y hubo ambiente. Sí, estuvo Taurus, estuvo, si no me equivoco, la Parca, y estuvieron otros más en ese evento. Pero estuvo raro porque un lado del reino, el lado del fondo estaba pues como que no se ocupaba, ¿no? Sino nada más los, el frente y los dos laterales donde luchaban para que la gente viera pues el estilo de lucha. Bueno, si vamos a recintos raros en Acapulco, ver la lucha libre en, aunque es bueno porque está estrechado y si llueve es lo ideal, en el Jala Light del Casino Emotion, también está raro porque solo ves de un lado o de un costado. O el Candela también que nomás tenías un ángulo de visión y estaban cancelados dos lados del cuadrato y nomás salían por dos lados también. Es cierto, y era un espacio más reducido todavía. Sí, pareciera que no, pero al final, era raro al principio, pero al final los luchadores hasta se acostumbraron y se hagan buenas luchas con todo y eso. Pero más reducido que en Mandona no hay ninguno. Sí, eso sí, que parecía como periqueras, ¿no? en la parte de arriba a la gente. Sí, porque el único buen espacio que tenías, abajo se veía bien porque estabas prácticamente al lado del ring, pero cuando se tiraban tenías que salir corriendo y arriba sí se veía muy bien todo. Sí, nunca fui, me quedé con ganas de ir a la Mandona, pero sí se veía también que se ponía buen ambiente y llevaron buenos luchadores también en su momento. Había carteles interesantes. Sí, huyeron de Japón, si no me equivoco, hubo de Estados Unidos, nombres importantes de México. ¿Pasaron por ahí también? Lucha en Acapulco, son tantas sus ganas de subsistir que ha habido lucha en Acapulco hasta ahí. Últimamente fue Copacabana. Sí, exactamente, frente de la Firestone también, ese espacio que está frente a la Firestone que usan para estacionar las flechas también ha habido, atrás de Parisina también. En el Parque Papagayo. Sí, sí, exacto, así que donde se acomodan, se puede poner el ring, ahí se pone la lucha libre, ¿no? Sí, donde estaba el, las albercas del Papagayo, en Walmart, hubo una función de lucha libre, en Walmart, para los que viven en Acapulco, no el de la costera, sino el que es en diamante, hubo una función también. Sí, es cierto, fue aún donde, eso, ya la costera, ahorita se ven ahí, pero dentro, cuando era antifigante, ahí fue una función también, dentro de la tienda. Sí, acá ha habido, en todo, en casi todo el lado de Acapulco, hubo una, alguna función, en un recinto medio extraño, también. Donde se puede poner un ring, ahí estamos, ¿no? También nosotros apoyando. Sí, de hecho, en la costera, en la misma costera, en la calle, en el festival, si no me equivoco, del Tamal, hubo un ring en el medio de la calle, y ahí hubo función. Hombre, esa sí, me la perdí. Yo también, pero sí, lo vi en, lo vi en videos, vi algunos videos, y algunas fotos de esa función. Hace falta un ring en la Colosio, también, ¿no? Entonces, para poner lucha extrema por allá. De hecho, sí hubo, hubo funciones de idea de niño por acá, en diamante, por donde están, para los que ubican diamante, donde está, 6 a 1, en frente de, 6 a 1, donde están los tarascos, hay como un, un espacio libre, y ahí habían, hacían funciones. Hola, excelente. En todas partes, entonces, la lucha libre en Acapulco. Sí, de hecho, en el Reyna, también hubo en, no solo en el, en el Jorge Campos, sino, ajá, en el Jorge Campos, sino también en, en otros lados del Reyna, en estadio, en una cancha de básquetbol, si no me equivoco, también. Sí, Sí. Bien, ahora pasemos a, las cartereras de, de esta semana, amigos, porque son muchas, empecemos de una vez, porque vamos, las que, las luchas que conocemos, las vamos a comentar, qué nos parecen sus luchas, y de los que no, pues, daremos, nuestro punto de vista, en general, del cartel. Pero comenzamos, con el viernes, viernes de, Consejo Mundial de Lucha Libre, donde comienza, una nueva copa, cuando no, del Consejo Mundial de Lucha Libre, la Copa Dinastía, donde la primera lucha, será, Valiente Junior, Oro Junior, y Sangre Imperial, se enfrenta a Disturbio, Inquisidor, y Graco. Es de la nueva generación, ¿no? De los técnicos, todos son juniors. Sí, bueno, sí, todos son juniors, es cierto. Pasemos a la segunda lucha, Volcano, Audaz, Suicida, se enfrentan a, Carl Cerbero, Hijo del Villano Tercero, y Luciferno. Muy interesante, esa lucha. Sí, es, para los que quieran ver, esta función, con el módico precio, de 100 pesos, podrán ir, se meten a la página, Ticketmaster, compran el evento, por 100 pesos, y lo pueden ver. Si no, después esperan la semana que viene, y lo van a ver en YouTube, porque ahí, lo paso después. No sé si es completo, o es un resumen, pero sé que, ahí en YouTube, está lo, la función está después. Pasemos a la lucha semifinal, en relevos increíbles, Titán, de regreso, después de, su pasaje por el New Japan, en el torneo, de los Super Juniors, se une a, Stuker Junior y Cabernario, para enfrentar a, el Terrible, Negro Casas, y Fugaz. Bueno, pues interesante, combinación de experiencia, con juventud. Sí, y, me gustaría ver que hace Fugaz, junto al Negro Casas, el Terrible lo conocemos, y sabemos que va a dar, de todo decir, porque así siempre, pero me interesa ver, lo que hace Negro Casas, con, con Fugaz, o Fugaz con el Negro Casas, en este caso. Es un chavo, que le están apoyando mucho, ¿no? Fugaz, de Guadalajara. Sí, de toda la Escuela Tapatea, y ha lucido, en los encuentros, que yo le he visto, sí ha lucido. Sí, y hablando de, de la Escuela Tapatea, creo que este mes, es, el, cumpleaños, el cumpleaños número 63, de la, arena coliseo de Guadalajara, y, están preparando algo muy fuerte, el consejo, en ese, por ahora, sé que, es mejor en plazas del país, no Guadalajara. Por ahora, creo que anunciaron a, Mephisto, y creo que, había uno más, pero se me fue el nombre ahora, del luchador, y, para seguir con el viernes, se viene, la lucha estelar, será por, la primera eliminatoria, de la Copa Dinastía, donde Atlantis, y Atlantis Jr., se enfrentan a, Volador Jr. y Flyer, y en la segunda lucha, Euphoria, y Soberano Jr., se enfrentan a, Rey Cometa, y Espíritu Negro. Pues interesante, los duelos. ¿Quién cree que pase de cada uno? Pues yo creo que, Volador y Flyer, se me hace una pareja, que a lo mejor, no han luchado tanto, pero siento que hay, una coordinación, sanguínea, ¿no? Y Flyer ha sido como, la copia, ajá, de Volador, siento que tiene talento, pero le falta desarrollar, una personal propia, pero lo que tiene Volador, que arropa a sus, a sus parejas, que le ha tocado, como que es un buen coach, y siento que ahí pudiera ser, los que lleven el triunfo, aunque también las otras personas, son interesantes, las otras parejas. ¿Y de Euphoria, Isabelano versus, los atrapaseños? Pues que los atrapaseños, como que ahí, tienen poco peso, contra Euphoria, ¿no? que es un gigantón. Pero vienen de, vienen con el impulso, de ser campeones en, en tríos. Sí, pero también el peso es muy, influye mucho en la lucha, ¿no? Cuando, un peso más chico, enfrenta a uno, pues completo, Euphoria, ¿no? Eso sí, pero. Siento que el peso, puede ser un factor determinante, y también Soberano, que es, es un gobernador más alto, ¿no? También domina bien el estilo aéreo. Sí. Bien, pasemos a la siguiente del viernes, que va a ser, en la arena Roberto Paz, en Guadalajara, la empresa ASPW, tiene su evento, llamado Peripecias, donde, el press show, o el primer, la primera lucha, para calentar la lana, será de la división Kills, donde Pequeño Rayito, y Celestial, se enfrentan, se enfrentan mano a mano, en la segunda lucha, será, Neptuno, y Roberto Paz Jr., versus Antonella, y Drago Kidd, la tercera lucha, será, Obed Jr., Sobredosis, y Dark Power, la cuarta, será por el campeonato GHC, donde, Delirio, se enfrenta a Osiris, y Golden Fly, en la lucha, en la quinta lucha, Magno, se enfrenta a Jitsu, en la semifinal, en lucha, encadenados, Cañonero, se enfrenta a Dark Pain, y en, la lucha esterar, en, en lucha extrema, Demencia, se enfrenta a, Amnesia, y, dando mi opinión, en este cartel, me gusta ver a, Obed Jr. seguir, en las funciones, era alguien que lo tenía perdido, pero me gusta ver que sigue, en, en los eventos de lucha libre, y se extraña mucho a su papá también, que era alguien tan carismático, Sí, claro, Obed Jr., a un año de su muerte, ¿no? Sí. Como dejó a su hijo, y, esperemos que siga ese legado, sobre todo, la lucha extrema, que era de los, mejores representantes, a nivel nacional, Y, y, ese, digamos, gordito, entre comillas, simpático, como era, Super Porky también, que te hacía reír, cuando se ponía a llorar, y, y, Ángel, o demonios, le decía que no llore, y, le pegaba, y, era una, me daba risa verlo a él, haciendo esas cosas. Y, con el concepto de los strippers, como que levantó también, Obed, y dejó de lado un poco la lucha extrema, sobre todo, para ya no castigar tanto su cuerpo. Sí, porque ya venía muy castigado de años. Sí, era un luchador veterano, que, cada vez que se luchaba extremo, se exponía cada vez más. Sí, ahora pasemos al, al viernes también otra vez, ahora nos vamos al gimnasio, municipal, creo que está en San Luis, si no me equivoco, o por ahí, donde la primera lucha, será, Matrix, Amnesia Junior, se enfrenta a, Guerrero Negro, y Doug Ortiz, en la, eliminatoria, por el cinturón, universal, que, título que conviene, para usar la actual empresa, ¿no? El título universal, de SL Promotion, Walderson, y, 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 se enfrentan a Psycho, Junior, y, 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 en la lucha semifinal, humilde, Akuma, y, Galáctico, se enfrentan a Blackfire, Anarchy, y Gladiador, Akuma, por si no saben, eso es el consejo, y en la lucha esterar, Voltron, se, 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 se une a Iron Boy, y Místico, para enfrentarse a, Estudiante Junior, Black Abyss, y, Último Guerrero. Órale, suena interesante, esa última lucha, ¿no? Como que hay una combinación, hay de elementos independientes, y de la empresa interesante. Sí, y me gusta ver a Black Abyss, de vuelta en las luchas. ¿Es el mismo de la AAA? Sí. Órale, pues, es un chador de experiencia, entonces, y que trae, buena escuela, porque así le hizo ver su suerte, al abismo negro original. Sí, y a Estudiante Junior, en Acapulco, lo hemos visto, en alguna función. Órale, hijo del famoso estudiante, de los ochentas, no es luchador, que tuvo varias rivalidades, con Aristóteles, con el Dandy, con toda esa generación. Sí, y es un buen luchador. Sí, no lo dudo, pues, si está en la escuela de su papá, estamos hablando, que es en la escuela rey, de los ochentas. Sigamos en, ahora nos vamos, a Torreón, Coahuila, en la Arena Lobo, este viernes también, 10 de junio, donde la lucha inicial, será Ray Howard, y, Dark Phantom Jr., versus Black Shustace, y Chico de Barrio, en la segunda lucha, será, misteriosa, Sky Dragon, y Shunga Shunga Jr., vaya nombrecito se puso, versus, Kexal, Lee Roy Jr., y Saw, en la lucha semifinal, Odín, Core Oriental, y Kenshi, se pone, se enfrenta a Bendito, Sonic, y Príncipe Árabe, en la lucha, super estelar, de la noche, en la Arena Lobo, se enfrentan, los terrores negros, 1, 2 y 3, versus, Misterio Negro, Misterio Blanco, y Misteriosos Jr., Hola, el duelo de misterios, jajaja, Misterio, versus, terrores negros, hola, estamos hablando del, de Rey Misterio de Tijuana, ¿no?, y abundan misterios, también por otro lado, sí, y encima están los misteriosos, sí, es como aquí en Guerrero, ¿no?, con los silvers, aquí no sobran silvers, y hoy descubrí que hay un, un King Silver, en, si no me equivoco, era en Tijuana, lo que lo vi, o por esa zona, órale, no sé la familia del Cholo de Tijuana, ya ves que también el Cholo llevó, la dinastía para allá, quién sabe, solo que no era King Silver, era Silver Kid, pero es casi más o menos lo mismo, nomás cambio el nombre, había un Silver 2000, también desaparecido, pudiera ser hasta hijo de él, sí, hay un, algo, un Black Silver, sé que hay, o algo de Black Silver en Tijuana, y creo que sí es familiar, sí, pues tienen familia, de hecho, por allá, así que, silvers de Tijuana, sería bueno un reencuentro, ¿no?, una reunión entre silvers de Tijuana, y silvers de Guerrero, ¿no?, como tipo, villano, que ya ves una lucha entre una jaula, entre cinco de un lado, y cinco de otro, bien fácil se dan. Ahora pasemos al día sábado, en la Arena Coliseo de Ciudad de México, el histórico, en el histórico Perú, en el setenta y siete, donde la primera lucha, en relevos increíbles, Bengala y el Cholo, se enfrentan a Leono y Apocalipsis, en la segunda lucha, de pequeños estrellas, pequeña magia, Calígula y Fantasy, se enfrentan a Full Metal, Pequeño Pólvora, y Minos, en la tercera lucha, evento especial de Amazonas, la Magnífica, se une a Marcela y Scully, y Scully, frente a Daris, Tiffany, y Seductora. Sí, interesante ese duelo también. Como que aquí, en muchas formas, Scully, se une mucho más a Marcela, y a la Magnífica, porque casi siempre las, bueno, la última no fue la Magnífica, sino fue, fue Metallica, pero es más o menos, que quieren que Marcela y Scully, estén más unidos, para, a ver si así pueden levantar a, a Scully. Pero pues yo la verdad no le veo, como tú bien dijiste en el otro podcast, yo creo que la solución no es esa, sino la solución, es darle muchas luchas por fuera a Scully, para que se vaya foggando, y sobre todo, bajar de peso. Yo la verdad, la veo muy difícil, como ella intenta mover su cuerpo, pero siento que no, no le da, porque el día que lo aprenda a usar, para beneficio de ella, va a ser, yo creo que indestructible, con ese peso, y con una buena técnica, pocas luchadoras van a poder, pero eso solo se logra, pues con un roce, como bien decimos, en las arenas de todo tipo, no nada más las de la periferia, sino también las del interior, que son diferentes tipos de luchadoras, que va a enfrentar, hasta las independientes también. Sí, exactamente. Ahora pasemos, a la lucha semifinal, donde la fuerza pobiana, se enfrenta a la ola negra, donde Guerrero Masha Jr., Stickman, y Arcadis, se enfrentan a Akuma, Dark Magic, y Spanto Jr. Le suena buena esa lucha también. Yo tenía tiempo, que no veía a Guerrero Masha. Sí, qué bueno, que le están dando también, juego a la gente de Puebla, que es gente con mucho talento. Sí, eso es cierto. Ahora pasemos a la lucha estelar, donde Atlantis, Titán, y Stukar Jr. se enfrentan a Fuerza Guerrera, Gran Guerrero, y Felino. Regresa a Fuerza Guerrera, ¿no? Se había dicho que había habido un, una diferencia económica, con los deseos mundial, que por eso tuvo como dos semanas, sin trabajar con ellos, pero veo que regresa, y más a la arena Coliseo, que es una arena de barrio, cerca del barrio de donde él es originario, y que es donde también tuvo grandes triunfos, Fuerza Guerrera. Hay que recordar, que de esa arena, en el año 80, 81, fue que dio la mejor lucha del año, con Negro Casas, y de ahí fueron llamados, para pertenecer al Consejo Mundial, aquel tiempo, a la Empresa Mundial de Lucha Libre. Y continúa la rivalidad, frente a Atlantis. Sí, yo creo que va a estallar la pólvora, entre Stukar y Atlantis, porque dio unas declaraciones, Stukar como queriendo decir, que si Atlantis se metía, en ese pique con su hijo, que también para él tenía, que a mí se me hace hasta más interesante, el duelo de Atlantis, señor contra Stukar Jr. Y si eso sucede, creo que Stukar va a hacer que, salga, perdiendo. Sí, pero en todo caso, siento que sí le va a vender cara a la derrota, a cualquiera de los Atlantis. Es un jugador muy, muy recio, que tiene no solo la fuerza física, sino domina la escuela aérea también. Eso sí es cierto. Bien, ahora pasemos a la arena Nessa, donde va a haber un infierno, el infierno azul. La primera lucha va a ser, heroína, luna mágica, y estrellita mágica, se enfrentan a Lady Sansación, Lady Amazonas, y Lady Gabón. ¿Alguna opinión de esta lucha, dices? Pues, está chistoso, ¿no? De un lado las Lady, y por el otro, ahora sí que tenemos tres grandes luchadoras, luna mágica, toda una maestra, de la generación de antes, incluso perteneció al Consejo Mundial, y tiene todo para darle cátedra a esas muchachitas, y aparte, complementados con heroína, que es una luchadora, que es extrema, creo que es tu novia, por ahí me parece que me dijiste, pero es una luchadora también, que tiene con qué darles y repartir. Es el sueño húmedo de Juan Carrión, quiero aclararlo, no es mío. Esa era Lola González, ¿no? De su generación. Aparte, es que tenía dos, en la generación retro, digamos, es Lola, y en la nueva era heroína. Ah, en la tuya era Lurar Shaktaym, ¿verdad? Era tú. Ajá, y ahí le voy a decir algo a Nova, ¿y por qué a Nova? Porque sé que la última vez que vino, que vino como hace 10 años, bueno, en realidad menos, fue en Nova, y espero que Nova algún día me traiga a Lurar Shaktaym a una función de Nova, porque quiero ver que regresa a Acapulca, ya tiene tiempo. Ya bueno, Last Max también creo que se está tardando, ¿no? Sí, o Black Max, el buen amigo Iván, si me está escuchando, que también dé un duelo heroína, y que me diga cuánto cuesta la primera fila, que ahí voy a estar yo. Excelente. Ya sabemos dos. Es más, que haga una lucha, una triple amenaza. Do Dark, heroína, y sádica. Órale, no, pues esa sí es, llenaría yo creo cualquier arena del país, externa, que tú pongas, porque son tres buenas luchadoras de ese estilo. Y que me diga cuánto cuesta la primera fila, porque yo voy. Pasemos a la segunda, ya no debíamos mucho, pasemos a la segunda lucha, es lucha de escuelas, comando dama, comando negro, y comando WR, los comandos, se enfrentan a Gran Jaru, mala salvatrucha, y alguien que conoce Isaías, Mr. Koi. Órale, va a andar por ahí el buen primo Mr. Koi. Exactamente, va a andar en Nesa. Bueno, yo creo que sí es ahí Mr. Koi, porque no hay otro con ese nombre. No, no hay otro, es el único, hasta donde sabemos, pues. Sí, porque luego sale algún pirata que... Exacto. Al rato va a salir Mr. Koi Black, Sí. O Mr. Koi Black, CDMX, Mr. Koi... NG. Sí, también. Pasemos a la siguiente lucha, lucha de tercias, donde Traumo I, Alebrija y Relámpago, se enfrentan a Mickland MX, Mexica y Omega, versus Caníbal Jr., Mr. Niebla y Vudú Max. Bueno, pues suena bien, también no hay nombres conocidos, y otros que será interesante conocer. Sí, Mickland, lo hemos visto con otro nombre, en el, en IWRG, si no me equivoco, y reciente, recientemente se lo cambió, pero no me acuerdo cuál era su nombre anterior. Lo pueden poner en los comentarios, los que lo escuchan en YouTube, pueden poner el nombre de Mickland, el anterior en, en los comentarios, y se lo vamos a agradecer en el siguiente podcast. Pasemos a la siguiente lucha, lucha especial, Day the Clown, Morded Clown, y Monster Clown, se enfrentan a los, alfesero, Demonio Infernal, y Atomic Star. ¿Le suena bien esa lucha? Sí, y ahora vemos, viene la lucha Morbo, como yo les llamo, lucha en parejas, donde Dr. Wagner Jr. y su hijo, el Galeno del Mal, se enfrenta a Zumbido, y Conan Vick. Y a una rivalidad que traen desde el norte del país, ¿no? Y por lo que, en, en el programa que sale el lunes, Conan Vick, apareció y dijo, que supuestamente, Dr. Wagner, ya había aceptado su, su lucha de cabelleras. ¿Cuándo se dará? Eso no se sabe, pero a parecer, al parecer, sí aceptó, ese duelo. Pues lo que tienen Conan Vick, es un luchador aguantador, y que no se le raja a nadie, ¿no? Podrán decir, lo que quieran de él, pero a la hora de estar en el ring, es un luchador caliente, que es a veces, de los que, me gustan más a mí, que los muy técnicos, y fríos, y es un luchador, que enciende a la gente, y la gente lo compra, por su forma de entregarse. No sé si, lo lleno de, de sus funciones, tiene que haber mucho por, por Morbo, o porque sale en televisión, o un poco de las dos, pero que llena de las harinas, la llena. Pues él tenía carrera antes de la televisión, de hecho, ¿no? La televisión, la viene a complementar, y le dio un empuje, pero él ya traía, desde antes de la televisión, y ha tenido duelos, con las primeras figuras del país, con el hijo del perro aguayo, con el hijo del santo, y, no sé, ha tenido rivales de jerarquía, y ante todos, pues les ha respondido, no sea chica ante ellos, ante los hombres grandes. Sí, además de Cibernético, Rush, Blue Demon. Sí, ya trae un bagaje detrás de él, la experiencia, que, le hace enfrentarse a Wagner, y no verse mal, ni verse chico ante él. Y pasemos a la lucha esterar, y esta lucha esterar, la puedo categorizar, como la rivalidad indie, o independiente del año. Blue Demon Jr. frente a DMT Azul. Bueno, Nelisil, la verdad que sí, te apoya en eso que dices, que es la rivalidad independiente del año, porque incluso han llenado arenas, y se han vuelto duelos interesantes, porque se han dado con todo, ha habido máscaras rotas, sangre incluso, y la verdad que sabemos que esto va a parar, hasta un duelo de máscaras, el problema es cuándo, y en qué arena, ¿no? Sí, y esto va súper libre, así que esperen de todo. Ahí sí que sale el traje que vimos la otra vez, que hablamos de la máscara de DMT Azul, mitad Blue Demon, mitad Diamante Azul, ¿no? Ahí sí la puedes sacar como una burla ante su rival. De hecho, escribió en sus redes sociales, hace unos días, sobre lo que comentó Elia Park la semana pasada, y dijo que eso lo había hecho para sacar de quicio a Blue Demon, aunque creo que en esa función ni estaba, pero había sacado eso de quicio para Blue Demon. Sí, se entiende, tal vez lo que él hizo fue quemar la sorpresa antes de tiempo, porque te imaginas que no la hubiéramos visto, hasta verlo subir ante su duelo contra Blue Demon Jr., hubiera sido hasta nota nacional. ¿Y qué opina de cartel en general, este cartel en general, Isaias? No, muy bueno, la verdad, hay un balance ahí entre experiencia, juventud, hasta el morbo de Conan Big, que como bien dices tú, la televisión le ha dado un empuje, pero yo siento que él lo respalda, a lo mejor no tiene mucha técnica, pero pues tiene lo necesario para estar en un ring parado, en una lucha estelar, y la gente le responde, porque no es la primera vez que viene al centro del país, y la gente tiene buena taquilla para verlo. ¿Cuánto pagarías por ir a una función de esta, con este cartel? Pues yo creo que se amerita unos 150 gradas, por el tipo de espectáculo que traen, o hasta 200 pudiera ser. Pues ese es el precio, 200 pesos adultos y 100 niños. Se entiende, porque es un cartel fuerte, está lleno de estrellas, y cuando tú ves que vale la pena, pues los pagas con gusto, nada más que a veces el problema es, que si tú los pagas y te citan a una hora, y empiezan muy tarde, pues ya te quitan las ganas, después de regresar a una función igual. Sí, pero un cartel así, de la primera lucha hasta la última, todas muy interesantes, muy buenas, y a un precio, muy bueno también. Sí, no sé si lo vale el cartel, pues pagas con gusto, ¿no? Sí. Ahora pasemos a la arena San Juan Patitlán, Patitlán, donde la primera lucha será una lucha de novatos aéreos, ahí son los nombres. Pasemos a la siguiente lucha, Cerro de Empresas, donde Mario Bros y Luigi Bros, díganme qué broma esto. No, no es broma, Dani. Se enfrentan a Urko y a Anteus, después pasemos a Multifacético, se enfrenta a Raptor, por el campeonato mundial CM, luego tenemos la guerra de facciones, donde Inframundo, Explosivo y Gran Marcus, se enfrenta a Capo del Norte, Pistolero Negro y Capo del Sur. ¿Ha visto esta facción? La de Capo del Norte, Victoria Negro y Capo del Sur. Sí, tienen tiempo, empezaron siendo ahí unos bultos, y veo que al paso del tiempo han tenido buenos rivales, y han respondido, ya no son nada más como cuando salieron, que pensábamos que era el chiste por molestar a los dinamitas, pero vemos que traen con qué respaldar esos nombres que sí parecieran una derivación de los dinamitas. Sí, y que crecieron mucho en la arena de la Ucalpa, porque constantemente los domingos se los veía programados, y de ahí fueron escalando cada vez más. Sí, incluso modificaron su imagen, porque sí era muy parecida a los dinamitas, y de ahí más que se pensó que nada más eran personajes, como te digo, para molestarlos, pero pues se ve con el cambio de imagen, y con el diferente roce que han tenido en diferentes arenas con otros luchadores, se ve que hay luchadores de verdad detrás de esos personajes. Sí, pasemos a la lucha semifinal, donde Doctor Marta y Toro Negro se enfrentan a Steel Rock, y Ultimo Azteca, y en la lucha superestelar, Tejano Junior, Supernova, y Caballero Negro, se enfrentan a la facción ingobernable, Banshalis, Bestia de Rhin, y Rush. Órale, pues suena bien, el reencuentro entre Tejano y Rush, y antoja una rivalidad. Y me gusta esta lucha estelar también para esta función, suena muy interesante también. Sí, porque Nova y Tejano, pues son dos hermanos que han sabido llevar el legado del Tejano a otro nivel, y siguiendo la misma escuela no se le raja a nadie. Exactamente. Ahora pasemos a la arena Coliseo, si no me equivoco este DDD, en Mexicali, donde la primera lucha, Dark Ortiz y Galaxy se enfrentan a la máquina Charger, versus Amnesia Junior, y Free Diablo, en la segunda lucha, torneo Mortal Kombat, Humilde, versus Shamu, versus Dracma, versus Ray Cobra, versus Psycho Junior, versus Ossiel, versus Thunderclip, versus Johnny Roy, versus Maverick, y el que gane, en el torneo Mortal Kombat. En la lucha semifinal, Akuma, Atlántico, el creador, se enfrentan a Black Abyss, Blackfire, y Psycho, y en la lucha estrella, Volfeon, Aeroparty, y Místico, se enfrentan a Anarchy, Estudiantes Junior, y Último Guerrero. Bueno, pues un cartel interesante. Sí, lo que me sale a detención, es el torneo Mortal Kombat, porque lo pusieron Mortal Kombat, como si fuera el videojuego, el nombre del videojuego, pero me pregunto, ¿qué van a ganar? Yo me pregunto, si le van a hacer Fatality, al final, a cada uno. Sería bueno, eso sería extraño también, pero la lucha tiene todo puesto. Sí, a lo mejor pudiera ser hasta un, como por el nombre, pudiera prestarse, para que el luchador hiciera, algo, pues chistoso, Hay un, un destello de humor, en un Fatality, que también ya se usa el Fatality, al revés, ¿no? Algo divertido. En la lucha, yo les he visto de todo, desde luchar contra hombres invisibles, luchar contra muñecos, ya eso sería, algo normal. Sí, algo original también, ¿no? Recordemos que también, van niños que a veces, son aficionados a esos videojuegos, y también sería darles el plus. Exactamente. Ahora nos vamos a Puebla, el, este sábado 11, el polideportivo del sur, en la colonia popular, donde, la primera lucha será, la primera lucha será, de relevo, donde cometa voy, y reyes, los partanos se enfrentan a, Roda Puma, y King Dark, en la siguiente lucha, eh, Gato Gris, y Factor X, se enfrentan a, Thunder Black, y Tiburón Blanco, en lucha de exóticos, Sexy Aran, y Rubí, se enfrentan a, Strip Ladies, y Tigre Colosal, en lucha mixta, Tigre Boy, y Lady Metal, se enfrentan a, Tiger Fly, y Lady Tiger, y en la lucha estrella, de mini estrellas, la parquita, y Quije, para, y Espíritu, y Chucky. Órale, suena interesante, también esa mini lucha. ¿Quije será el mismo que tú, en triple A? ¿Quije? Quije. Sí, yo creo que sí, y que yo sepa, nomás es el único que hay, mascota de Monster, aquí lo que, se me llama la atención, es que hace pareja, con la parquita, ¿no? Ahí, el Consejo Mundial, no le prohibió alternar, con la parquita. Y, pero es que, ¿será la parquita original? Bueno, la que estaba al lado, por ti, en realidad. Pues ya hay tantas parcas, genéricas, que ya ni uno sabe, ¿no? Ni cuál, es la original, si es la que salió a la par de la parque original. Esa es la cuestión de haber un nombre y copiarlo por toda la parte, por toda la república, después no sabes cuál es cuál. Sí, exactamente, pero me llama la atención eso, que le permite a Nacuija alternar con una parquita, no sea cual sea. Sí. Bueno, ahora nos vamos a la ciudad de Francisco Madero, en Coahuila, en el gimnasio municipal, AMLL presenta la función donde la primera lucha será en relevos sencillos, Turbo y Vengador Celestial se enfrentan a Bax Roman y Black Justice. En la segunda lucha, el trío Fantasía, Circus, Circus Junior y Pasha Circus se enfrentan a Leroy Junior, Moon, Ra y Soul en la lucha semifinal de enrederos australianos Odin, Tora Diental y Sonic se enfrentan a los hijos de Camellia la Texana. Hablando de nombres raros, ¿no? La lucha estela, Baby Olmos, emperador azteca, hijo de máscara sagrada, se enfrenta a Juventud Azteca, Arkelin y enfermero del mal. Y si ya tenemos el galeno del mal, ¿por qué no el enfermero del mal, no? Nada más falta de enfermera. O el veterinario del mal a rato también. O el dentista. O el bolillero del mal también pudiera ser. Ah, ese sí, ese es bueno. Hay que registrar. Todos estos nombres los vamos a registrar antes que vaya cualquier luchador a Japón. Exacto. Ya cuando hagamos el programa de nombres raros todos van a estar registrados para cuando lo escuchen ya sepan que todos llevan la marca de registro de autor. Exactamente. Ahora nos vamos a la ciudad de Apodaca, Nuevo León, donde ERL en la terraza elma presenta esta función en donde solo aparecen tres luchas pero sé que habrán dos o tres más. En la lucha especial Latin Warriors se enfrenta a kamikazes. En la lucha semifinal Garringo, Silver Star y Charles Lucero se enfrenta a difunto uno, difunto dos y Sergio Romo Junior. ¿Sirve de estar los vistos alguna vez luchar? No, pero son nombres que me suenan de muchos años, Garringo y todos ellos son luchadores de experiencia. ¿Luchadores de experiencia? Sí, todos ellos. Bueno, luchadores regios de Monterrey y de grandes con buenos pasajes por Monterrey. Yo creo que se me afiguran a los nombres y a lo mejor a los amigos que nos escuchan en otras partes del país. Si nosotros decimos el guerrero, el histrión, el hipocampo, son ese tipo de luchadores que nosotros son de nombre y tradición y imagino que para los amigos de Monterrey esos nombres es lo mismo, el equivalente a nosotros. Yo creo que sí. Pasemos a la lucha de Estelar donde Audaz, Star Junior y Atlantis Junior se enfrentan a Nitro, Fuego y Dragón Rojo Junior. ¡Mórame! ¡Qué buena lucha! Fíjate, ese tipo de luchas hace falta los viernes en el Consejo Mundial porque esta 13 técnicos se me antoja hasta para que le puedan contender a los atrapasoños y a Gardenia, ¿no? Suena muy interesante cómo complementaron esos jóvenes que son juniors a fin de cuentas pero que los tres traen un estilo muy similar. ¿Y enfrente tienen al maestro a Nitro también? Sí, el tío, ¿no? Que le dicen ahí el de cariño a todos dicen el tío a Nitro y también Fuego un luchador que hace un par de años levantó la mano pidiendo en el Consejo Mundial oportunidades y ahorita lo vemos por el lado rudo que ojalá por ese lado lo exploten más pero también le den más chances de aparecer porque es un luchador de experiencia que la gente lo compra muy bien con su bailecito al coco, ¿no? Que le ponen ahí la chispa, ¿no? La chispa de su sabor oaxaqueño en la función y la gente lo compra así que yo creo que el Consejo Mundial debería darle más oportunidad de desarrollarse. Ahora que me acuerdo de Fuego es cierto, Fuego ahora está en la parte ruda y me sorprendió mucho verlo ahí y fue en su época creo que fue cuando vino de una función de Japón creo que en el 2020 o 2019 que pidió salir del Consejo porque no no tenía mucha cuenta. siempre ya no se oyó nada, ya ni le dieron una oportunidad ni se vio una mejora. Yo creo que luchadores que afuera conseguirían el mismo este por lo menos el mismo resultado, ¿no? Estaría una función a la semana pero yo creo que a Fuego sí le veo chance de de bailar independiente pues de tener más juego, ¿no? Más rivalidad porque la verdad hay luchadores como Disturbio que dice en la cartelera que son luchadores de años con una experiencia tremenda y que la gente lo más increíble es que la gente los compra la gente le gusta la gente los los sigue y parece que el Consejo Mundial pone oídos sordos a la petición de la gente de verlos en lugares más arriba. Sí, bueno, ahora pasemos al día domingo pasemos al domingo familiar del Consejo Mundial de Lucha Libre en la Arena México donde la primera lucha será Retro y Leono versus Principio Dean Junior y El Cholo en la segunda lucha tenemos lucha de Amazonas La Guerrera Vaquerita y La Magnífica se empiezan a Amapola Era y Olimpia en el evento especial en la tercera lucha Panterita de Ring Dulce Gardenia y Hombre de Valencia Junior se juntan a Cranios Magnus y Okumura esta lucha me gusta Sí es interesante Panterita de Ring la verdad que es un chaval que va para arriba hay todo para ser una superestrella es cuestión nada más de irlo trabajando e irlo llevando ahora sí que fíjate que él sí le ha acomodado bien que lo pongan junto a su padre porque han hecho buena pareja pero ese chavo cuidándolo bien va a ser una de las cartas cortas de los consejos mundial En la lucha semifinal Fugaz Esfinge y Star Black se enfrentan a El Coyote Mephisto y Felino Otra buena lucha pero sabes que le veo a Fugaz que trae una imagen muy parecida a Dragon Lee no sé si nada más sea yo o también tú lo ves A Fugaz lo vi muy poco pero da esa imagen ¿no? Sí pareciera ser el genérico de Dragon Lee y Star Black como hablábamos en el podcast pasado pareciera ser también el genérico del radio de Jalisco Y es que esto en el consejo no sorprende traten de sacar una función que ya existe y se fue al consejo a dos luchadores que son íconos de México parecidos y que saquen copias o similares a luchadores que ya estuvieron en el arena en sus funciones no sorprende tampoco Pero lo peor es que se fusilan hasta los movimientos ¿no? Yo vi Star Black haciendo movimientos de radio de Jalisco señor y del junior que dices tú que necesidad de copiar esos movimientos que ya para nosotros que somos al final de años ya pues son muy identificables y que pueden ser hasta intocables porque es el seguido personal de cada luchador Se entendería si fuera familiar pero creo que ni es eso Sí, exacto pero se ve más mal porque es un luchador que tiene una imagen muy parecida entonces es como si tuvieras en la arena México un luchador plateado y que ya sea de a caballo los ochos del hijo del santo el tope de Cristo pues lo que dirías tú pues está imitando al hijo del santo ¿no? Exactamente Bueno, pasemos a la lucha esterar de esta función de Domingo Familiar en donde Último Guerrero se une a Soberano Junior y Gran Guerrero para enfrentarse a Obrador Junior Hechicero y Templario ¿Le suena bien esa lucha también? ¿Podrían hacer buenas parejas Último Guerrero con Soberano Junior? Soberano Junior trae sangre ruda yo cuando lo he visto con los rudos la verdad que sí se le ve que tiene la sangre caliente y tiene los arrestos suficientes para estar en esa esquina yo creo que es cuestión de tiempo para que esté ahí ya ves que su padre Euphoria también está de ese lado yo creo que en un punto sí lo vamos a ver ahí pero sería bueno que rivalizara contra toda la gama de luchadores técnicos genéricos voladores que hay en el Consejo Mundial Con toda su generación Sí, exacto porque falta voladores un luchador aéreo pero que es un depredador del aire de los técnicos de ahí su sobrenombre pero yo creo que fuera de volador no veo otro luchador rudo volador que le pudiera ser segunda volador en hacerlos con su mismo estilo pedazos pero del lado rudo Sí bien pasemos ahora al al Puerto Jarocho en Veracruz en la arena Apolo Reci Style donde la primera lucha será Perro Rabioso versus Malvado Pulpo así esto tiene que ser es como si acá fuera el Malvado Camarón en el Jarocho tiene que ser Pulpo en la segunda lucha tenemos a Comando Espacial Flama Imperial 2 y Abraxas versus Nocturno Mutante y César el Simi hablando de nombres raros Exactamente yo creo que en cualquier dime en cualquier será bueno poner ese nocturno ese nocturno de Veracruz frente al rey nocturno de Chilpancingo Sí pero hay un nocturno también en Acapulco si no me equivoco creo que es el mismo nada más que se quitó el rey es el mismo en Chilpancingo sí va y viene el Chilpancingo para Acapulco que en su momento es un echador muy bueno yo creo que ahorita a lo mejor por el mismo que tiene un trabajo pues normal no se puede decir a lo mejor ha bajado un poquito de nivel pero en su momento era un un Kid Silver de ese estilo muy muy aéreo Sí ahora pasemos a la tercera lucha lucha donde Baguera Gran Oriental y Pandora se enfrentan a Chun-Li Sira y Príncipe y Prince del Infierno en el evento especial Rey Garfio Segundo Furia Nocturna Hijo del Bronco Negro se enfrentan a Rey Gato Homero y Terrible Sorpresa no sé si es que el luchador se llame así o que en esa lucha va a haber una terrible sorpresa Ya no sería raro que si se llamara ¿no? Yo de hecho Rey Garfio hiciste una pausa ahí dramática que digo ya no me extrañan los nombres hoy en día ¿no? Rey Gaino creo que no no me extrañaría que saliera alguien así Sí Terrible Sorpresa pues no suena mal de hecho para un luchador así como están los nombres hoy en día No sería nada raro Sí que que salga con máscara o sin máscara Exacto o exótico puede ser una terrible sorpresa tú esperan un terrible genérico y salga un terrible exótico que sea rudo y salga el sótico Sí exactamente que haga pareja con el terrible normal en la de México ¿no? Sí En la semifinal de lujo Paimon La Momia y Crazy Man se enfrentan a Pachacumba Sangre Negra y Tigre de Bronce en la lucha estrella Poseidón Hijo de Irmantos y Rey Infierno se enfrentan a Eslabón Perdido Corsario de Fuego y Peligro Yo creo que ya encontramos que nos haga según de los nombres aquí en México no solo Acapulco tiene nombres raros chistosos bizarros ¿no? Veracruz también Pero lo que veo de Veracruz es que tiene muchos nombres de cosas de mar cosa que en Acapulco son pocos Pues en Acapulco antes había esa tradición ahorita se ha perdido pero yo te puedo numerar fácilmente 10 nombres antes de luchadores o cosas relacionadas al mar El Galeonero El Hipocampo El Capitán El Pestigre El Pestigre Sí, se ha perdido tal vez esa eso que pudiera ser propio del puerto se ha perdido pero antes sí era muy común que tuvieran nombres acuáticos acuamán exactamente sí, exactamente bueno eso están y dos miles más de un edificio aquí en Acapulco ¿no? Sí, pero tiene que ver con el océano también Ah, sí, es cierto Sí, ha habido nombres acuáticos pero últimamente ya los jóvenes traen toda la como la idea de místico o rey misterio ¿no? todo eso o del psycho clown o de la parca son los genéricos pues vaya Sí pasemos a la siguiente función ahora nos vamos a la arena lucha time en Monterrey donde lucha lucha de norte presenta esta función en donde la primera lucha será copa aérea superastro donde furia azteca baby spider nocivo radar y rey destroyer se enfrentan entre sí en lucha mixta hija de caronte y diluvio junior se enfrenta a lady puma y pedro navajas esta lucha me gusta y pedro navajas sí me hace más familiar porque lo he visto en caos y lo he visto en otras funciones también en Monterrey pero sí es buen luchador pero no me equivoco está con una función en una facción con en caos pero no me acuerdo si era él o era un con el nombre parecido pues sí hubo un salsero en algún tiempo ¿no? podría poder hacer otro con pedro navajas y el salsero exactamente pasemos a la siguiente lucha lucha femenil donde reina oscura y tsunami se enfrentan a la bandida y justiciera estas cuatro si no me equivoco son de la lucha libre femenil de Monterrey y las cuatro sí las cuatro tienen bueno sí vienen de la arena de lucha libre femenil ¿no? sí exactamente sí son nombres ya para mí muy conocidos incluso de la época de Dark Angel de esos años sí la lucha estrella semifinal Superstar se enfrenta a uno de los consentidos de Monterrey el Divo órale hablando de nombres raros el Divo no pero si es un nombre que que si lo consiente mucho el Monterrey ¿pero es exótico? no es un luchador técnico porque fíjate si se ha escuchado que anda muy rezos ese luchador por allá algo debe tener para que resuene hasta Acapulco pero es un nombre ideal para un exótico ¿no? el Divo sí su vestimenta es como si fuera de stripper ah mira así que ha sacado provecho del nombre pero debe tener talento porque creo que si ha escuchado que anda se me olvidó anunciar una lucha que viene antes de esta semifinal donde la lucha especial era hijo del monje tercero mongol chino junior y ninja junior se enfrentan a bomba granada y bazooka son nombres que son juniors de nombres legendarios de monterrey ¿no? sí qué bueno a superastro con esa copa también eso me llamó la atención que le hagan homenaje a superastro con una copa aérea y acá viene la lucha estrella la gran alternativa superastro y black spider junior se enfrenta difunto primero y mini difunto bueno también es interesante ¿no? y todo esto para los que quieran ir a la arena lucha time pueden pagar en ring en general en general ciento cincuenta y en primera fira doscientos y los niños pagan solamente cincuenta pesos pues buenos precios también recordemos que monterrey al igual que tijuana el tabulador de precios pues es más alto hay mayor poder adquisitivo y por lo mismo también pueden pagar este tipo de boletos y lo mejor de todo esto es que empieza temprano empieza a las cinco de la tarde ¿y será que cumplen el horario allá? porque aquí en Acapulco y en Chilpancing al menos no pero si cumplen si cumplen a las cinco pues creo que a las ocho ya están saliendo ahí si cumplen el horario porque la comisión de Doxy Lucha es muy exigente así debiera ser ¿no? por eso aquí en Acapulco nos falta una comisión para que ponga orden en todos los aspectos pensando en el aficionado porque si estamos hablando que la lucha libre es familiar si un domingo un padre de familia con su esposa lleva a sus hijos estamos hablando que a más tarde a las ocho salen y a las nueve están en su casa preparándose para el otro día los niños a la escuela y el papá al trabajo ¿no? sí ahora pasemos al domingo a la otra función del domingo en Torrión, Coahuila en la arena azteca donde en preventa cuesta cien pesos los adultos y los niños cincuenta pero la primera la primera lucha será en relevos sencillos Turbo y Vengador Celestial se enfrenta a infarto y Black Justice en la siguiente lucha Enigma hay que apuntar perdón hay que apuntar el nombre de infarto entre los nombres chistosos ¿no? tiene razón pero ¿qué infarto? ¿el primero ¿el segundo o el tercero? porque recuerda que dicen los doctores que aguantamos nada más tres infartos ¿no? acá no dice cuál es acá dice que son un infarto así que sepan cuál es porque el tercero debe ser el más mortal de los de la tercia yo creo sí podría ser en la segunda lucha lucha especial de técnicos versus técnicos Enigma que no creo que sea el que estuvo en AAA se une a Kenji y Sonic Odin y acá viene otro nombre chistoso Shunga Shunga Junior y Cobra el Junior de Shunga Shunga Junior ajá no sea hijo del doctor Shunga quién sabe y acá repetimos a los hijos en la semifinal los hijos de Camelia la Texana se enfrentan a los pura sangre bien norteños esto y en la lucha esterar Baby Olmos emperador azteca hijo de máscara sagrada se enfrentan a juventud azteca arlequín y enfermero del mal oye te imaginas si hubiera una comisión como antes que era el señor Barradas que tiene fama de ser la comisión del DF más energía que aquí hubo en su momento y que no permitía cualquier tipo de nombres te imaginas que hubiera ese tipo de comisión ahorita que no permitiera cualquier tipo de nombre cuántos nombres hubiera rechazado de los que hemos nombrado en todo este rato yo creo que un montón la mayoría se lo hubiera rechazado porque eso de pura sangre también se oye medio raro ¿no? los intendentes de la facción serían Cotex Saba o quiénes serían o podrían ser de caballos también los pura sangre exactamente pero bueno nos faltó Leo que Leo luego se asombra ese tipo de de nombres ¿no? si nos está escuchando un saludo un saludo a Leo que nos dejó colgados pero aquí se hubiera divertido con nosotros sigamos en la siguiente función del domingo en la arena coliseo de San Ramón donde la primera lucha será Blue Center Junior versus Metal Spider en la segunda lucha Javo y en Fictec se enfrentan a Tormenta Negra y Mad Machine en el evento especial de Damas Shitara Katy y Centellita se enfrentan Diablita Roja y Ella en la lucha semifinal Blue Tiger Crisis Black y Black Lion se enfrentan a Minicanis Lupus Guerrero de Plata y Polisman y en la lucha estrella Blue Center Tiger Rojo Junior y Seiya se enfrentan a Black Killer Polisman y King Rocker Junior se arrepinten los nombres hay mucho Black por allá y el de la semifinal es el hijo de Polisman y en la lucha estrella es su papá supongo si son luchadores también de años el Polisman con los seguidores rojos azules también son nombres de años quiero decir que Seiya lo hemos visto aquí en Acapulco y a Cristal también que son buenos ¿nunca has visto a Seiya aquí en Acapulco? no la verdad no pero ya para que los traigan es porque trae nivel porque pues generalmente trae gente aquí a Acapulco para que vengan a aportar su talento para que lo conozca más o menos capaz que lo viste y no te recuerdas era como la máscara es un estilo de japonesa digamos y atrás tenía como el luchador que falleció recientemente en Acapulco último ninja no último samurái ajá último samurái que tenía como una cola de caballo por aquí y era un poco chaparrito a Doceya pues no lo recuerdo pero tal vez sí entre tanto luchador que a veces ve uno en las terceras segundas primeras que a veces no no alcanza uno a grabarse todos exactamente sigamos con las funciones del domingo en la arena pabillón del norte donde la primera lucha es Majestic Junior Ráfaga y Black Metal se enfrentan a Excalibur Biker Junior y Cash Metal en la siguiente lucha Príncipe Adonis y Volcano se enfrentan a Team Rap y The Rocker en la siguiente lucha en Camincase del Aire Garry Miranda Eric Sotero y Charetsi todos son escélticos se enfrentan a Arvey en Agon Kronik y Lince en la semifinal Nitro y August se enfrentan a los Latin Warriors en la lucha estrella Atlantis Junior Star Junior y Merceo y Merku Aereo se enfrentan a Dragón Rojo Junior Pólvora y Devil Voice me llama la atención Marco Aereo y es importante es lo que nos falta a través de aquí en Acapulco mezclar más el talento de afuera con el local para que vayan agarrando un nivel sigamos con el domingo porque si no nos vamos a ir a las 3 de la mañana acá escuché que iba a la roca a luchar ahí donde dijiste acá ajá la cartelera que diste mencionaste que iba a luchar a la roca como en las primeras luchas de la roca ah digo la roca igual como para ir a verlo no hasta por allá y no creo que tenga el dinero para pagar ah bueno porque ya me estaba animando a ir con tal de verlo pasemos el domingo en la arena López Mateos en el Estado de México donde la primera lucha será Divinum y Silver Dragon versus Almagor y Red Mask en la siguiente lucha Slash y Soul Fry se enfrentan a Santa Muerte y Morten pasemos a la siguiente lucha lucha especial venganza cerebro maligno Alex Payne se enfrenta a Centella Oriental Cometa y Barak en la semifinal de relevos Milstock Shakusa y Big Mami se enfrentan a Jessie Jackson y Travis Banks y Sádico y Dios sea que sal ¿qué opina de esta lucha? pues bien suena bien pero me llama la atención que nada más del luchadores autóctonos que hemos estado hablando nada más que sal porque puro nombre extranjero cosas así pero me quedo con ganas de que haya un gran Wichilopostle o gran Tlal o cosas así ¿no? salvo Mezclar pues que mencionaste sí y en la lucha estelar donde será triangular Sepultero Herejia y Yoruba se enfrentan a Brazos Junior Brazos Cibernético Junior y Brazos Celestial Junior versus Hijo del Olímpico Rey Pegasus y Máscara Mágica Junior órale pues también será interesante Yoruba y Herejia si no me equivoco lo hemos visto aquí en Acapulco bueno los Brazos obviamente lo hemos visto a los tres y creo que de los otros no sé si Máscara Mágica y Sepulturero también es un luchador de experiencia Sepulturero sí y ahora viene una función viene una función de matiné en la arena en la arena de 23 de junio donde la lucha la primera lucha será Inyo Perro versus Full Black en la segunda lucha Homerito se enfrenta a Ty Lee en la lucha semifinal Giaco Chris se enfrenta Giaco y Chris se enfrentan a los cerqueros y en la lucha estelar Vaquero García y Jefe Hacha se enfrentan a Bipolar y Huracán Negro y esta función empieza a las 12 de día porque después más tarde habrá otra función en esa misma arena y de la misma empresa fíjate funciones de matinés que aquí en Acapulco sí también se podrían hacer ¿no? pensando en el público infantil que con el nuevo talento sea funciones de matinés y luego ya si se quieren pueden poner las otras Sí, exacto hombre porque nada más limitarse en la tarde cuando se pueden hacer matinés de hecho yo me acuerdo de la primaria alguna vez también hicieron una función temprano ahí frente en el mercado central había una arena que era la arena Acapulco donde están los bomberos en el mercado central una media cuadra antes frente a la primaria ahí estaba la arena Acapulco que incluso ahí fuimos varios de la escuela nos llevaron a una función como a las 10, 11 de la mañana de hecho Nova apenas lo hizo también creo el jueves o viernes creo llevaron una primaria temprano a una función especial de Nova en esta semana eso faltaría más ¿no? también ese tipo de funciones dirigidas al público infantil Sí bueno sigamos con la arena 23 de junio ahora en la tarde a las 5 de la tarde donde la primera lucha es Cat Metal y Niño Perro se enfrentan a Full Black y Nazi Negro en la siguiente lucha Jefe Hacha Patriarca Rojas y Omerito se enfrenta a Cris y los 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 en la siguiente lucha de tercias Pasha 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 junto a Dan Victoria se enfrentan a Huracán Negro People Art y Fórmula los machos se enfrentan a los galácticos Dragon Zengui y Roy Reyes en la lucha la siguiente lucha lucha por el campeonato extremo Tío Lucas se enfrenta a Superboy en la lucha semifinal Francis Lou Shasha y Vaquero García se enfrenta a Fuerza Maligna Guardia y Giacco y en la lucha estelar en mano a mano Tierra Segundo se enfrenta Canelo Giac suena bien también si me llaman el nombre mi nombre es muy raro que me llama mucha atención y ahora si un niño perro como el niño perro y el gato metal o cat metal y ahora si venimos a Acapulco con la empresa Nova en su recinto en el Car Nova en el 7 Quinas en el centro de Acapulco a un costado casi de de Loxo donde la primera lucha es en triple amenaza donde mi buen amigo Beto se enfrenta a 24 y Optimus en Strong en el siguiente lucha en el estilo Strong Tide Príncipe Daiki y Rey Muerte se enfrenta a Spirantito Junior y el debutante Death Dragon no lo has visto luchar no? no no lo has visto luchar pero recientemente creo que tiene dos o tres semanas que debutó en Nova en la siguiente lucha en el evento especial Tormento Solar Astreda y Master Fry se enfrenta a Crazy Tango Fireman y Bellatrix Estreda suena nombre como de pastilla no? cual? Astreda nombre como de pastilla no? si algo así suena y luego tenemos la lucha estelar donde Electro Fight Rey Amfibio y Capitán Antomo se enfrenta a Guerrero Junior Enigma y el Erasmo Acapulqueño Agorafobia Tercero o el filipino también le dicen verdad? también había uno que decía el Chucky porque en un canal de televisión de Acapulco porque una vez se vistió a Ciclo que opina de Cartel en general? buen luchador agorafobia de lo mejor de Acapulco si quiere mejor el 1 o el 3 no el 3 definitivamente a lo mejor yo creo que es más técnico y aparte tiene más conecte con la gente y una carrera más constante porque el 3 ha alternado con luchadores de México con Minis y eso le ha dado el nivel que tiene ahorita y el 1 yo no sé por qué razones no ha sido tan constante como el primero si y en general que te parece la función bien buen cartel la verdad que está bien para ir un domingo a divertirse lo que me gusta de Nova que lleva un trabajo serio y constante y yo cuando he ido ha sido una empresa que yo la verdad no veo payasadas al momento de estar los luchadores en el ring y eso me agrada también que tienen un respeto hacia la lucha libre y lo bueno de Nova que tiene también es que constantemente está cambiando en los carteles por ejemplo en la lucha inicial está Optimus y en el siguiente domingo lo puede ver en la lucha estelar o puede ver a otro talento que no esté en esta función sí sí les da rotación así que tienen un buen de talento pero por lo mismo yo veo que los mismos programadores tratan de darle una buena rotación y que no haya favoritismos y precisamente eso que si los ves en el nivel estelar al rato los ves más abajo en el cartel pero eso no quiere decir que sea por un bajo desempeño sino quiere decir que ellos consideran a todos sus luchadores como luchadores estrellas lo que están haciendo simplemente sirven dando diferentes oportunidades a cada quien exactamente y la última cartera de este podcast es en la arena Puebla el día lunes en los clásicos lunes de arena Puebla del consejo mundial donde la primera lucha será Rey Samurai y Milenium se enfrentan a fuerza chicana y espíritu maligno en la siguiente función en la siguiente lucha astral y valiente junior se enfrentan a Rey Apocalipsis Apocalipsis y un consentido Psiqui Osama en el evento especial de Amazonas Lluvia y Jarochita se enfrentan a la metálica y reina Isis y en la semifinal una semifinal que me gusta mucho Volador Junior Negro Casas y Estigma se enfrentan a Dragón Rojo Cabernario y Fuerza Guerrera suena bien también esa y esa de las mujeres yo creo que ahí puede salir un reto para un duelo titular de parejas si podría ser perfectamente y en la lucha estelar último guerrero terrible y gran guerrero se enfrentan a el sagrado y los gemelos diablo bueno pues también suena interesante esa lucha andan con todo ahorita los gemelos diablo y el sagrado que en esto ya estuvo un desaguisado ahí con una aficionada en la arena de Guadalajara ¿no? en la colisea allá el pasado este martes si no me equivoco lo pasó no sé por qué fue lo que sucedió bien pero sé que estuvo con algún aficionado golpeándose ojalá que esto no pueda suceder nunca más pero es imposible pues se ve que se hace de palabras con él y ahí el que pierde la cabeza pues es el sagrado porque es el que tira el primer golpe se lo tira a la cara el aficionado le responde traía personas a su alrededor que se hizo ahí una grecia entre todos sí bien con esto con este cancel ya nos despedimos amigos en los comentarios les dejamos todos donde vayan a encontrarnos no olviden darle like o dislike si no les gusta o si les gusta después curíbanse en la campanita para tenerlos cada vez les llevamos un video y Isaías ¿qué decir algo más al final? no pues gracias por todo su tiempo que nos llegan al escucharnos la verdad no hay como apagarles más que esmerarnos cada vez por darles mejor información y siempre la orden para cuando quieran ustedes saber algo de Lucha Libre estamos aquí para cualquier comentario o sugerencia que nos quieran hacer ¿y tus redes sociales son? Isaías Otelo Rico mi face personal Lucha Libre Acapulqueña la página principal donde se desprenden los demás grupos que tenemos así es y le vamos a dejar una sorpresa no le vamos a decir que tienes pero posiblemente y tómenlo con piso lo de posiblemente el próximo podcast les tendremos un invitado de Lucha estamos en tratativa de creerlo vamos a ver si podemos conseguirlo a ver si juntamos los millones que nos cobran ¿no? exactamente pero que lo vamos a tratar lo vamos a tratar Sí, cuestión de tiempo nada más y está decretado exactamente bueno por hoy es todo nos vemos en la próxima amigos cuídense mucho y sigan disfrutando de la Lucha Libre y si es en vivo mucho mejor